Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Y esta vez para hablar de un tema muy importante y tiene que ver con... ¿Cuándo es el momento apropiado para felicitar, para alentar, para entusiasmar, para motivar a un vendedor porque ha realizado una buena venta o una buena gestión operativa de repente? No necesariamente el vendedor llega a la cumbre en su carrera cuando realiza buenas ventas. A veces el trayecto operativo termina finiquitando buenas ventas. Y eso también lo tiene que observar un gerente de ventas, un gerente comercial, ¿ok? Entonces, la pregunta hace mucho calor, hace muchísimo calor. Si estoy sudando es por esa razón. ¿Cuándo es el momento apropiado? ¿Cuándo es que vale la pena realmente felicitar, levantarle el ánimo con palabras, con frases, al vendedor? ¿Y cuándo no es apropiado? Todo trabajo bien resuelto debe ser compensado, recompensado con palabras de parte del gerente comercial, ¿ok? Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando se tratara de un vendedor demasiado o extremadamente competitivo, ¿ok? Un vendedor competitivo siempre va a estar buscando que lo alaben, que alguien lo enaltezca, que alguien lo ponga por encima del resto. Con estos vendedores hay que tener cuidado porque son muy sensibles, ¿ok? Y esa sensibilidad hace que con el paso del tiempo empiecen a formar una suerte de personalidad, ¿ok? Que no es inherente, no es inmanente a la verdadera realidad de lo que acontece en su vida como vendedor. En inglés se dice self-awareness, ¿ok? Que tiene que ver con que el vendedor pierde la capacidad de identificarse, ¿ok? En el universo de las ventas y empieza a crear una suerte de fantasía aureólica, ¿ok? Que le dice que es un monstruo de vendedor, una bestia de vendedor, un animal de vendedor, un sujeto que no tiene competencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este vendedor, que ha sido demasiado alabado por el gerente de ventas, por el gerente comercial, concluye, ¿ok? Que es un súper, súper, súper vendedor, un buen día, ¿ok? Cuando se viene la noche, como esta noche de South Beach, y las ventas empiezan a desaparecer, este vendedor cae en un pozo muy profundo, ¿ok? Y en las ventas, lamentablemente, uno de los síntomas, una de las manifestaciones muy recurrentes en el vendedor, cuando no vende, es la depresión. No me refiero a una depresión mayor, ¿ok? Una depresión mayor es otra cosa. Lo digo porque soy psicólogo, entonces entiendo el tema, conozco bastante el tema. Me refiero a caer en un pozo depresivo, ¿ok? Por no vender, por no poder cerrar. Si este vendedor hubiera elaborado de sí mismo producto de un irresponsable, ¿ok? De una irresponsable congratulación de parte del gerente de ventas, del gerente comercial, un poco como cuando el gerente de ventas felicita un poco por temor, ¿ok? Por temor a no verse distante, a no disociarse de la fuerza de ventas del vendedor. Y entonces felicita demasiado al vendedor. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que está generando es un vendedor que se está robusteciendo a veces de una identidad que no le corresponde, ¿ok? Entonces ahí se genera una situación muy incómoda que más adelante puede además generar no solamente una situación incómoda con este vendedor, como unidad de vendedor, sino con el resto de los vendedores. Porque el vendedor se le empieza a creer. Y no hay nada peor que un vendedor que piense que es un buen vendedor. ¿Por qué? Porque empieza a cometer errores muy grandes. A hacer comentarios frente al cliente que no corresponden, ¿ok? O frente a sus compañeros que tampoco corresponden. Y que finalmente lo van descarrilando de lo que es el objetivo de las ventas, que es cerrar al cliente. Las ventas tienen un solo objetivo, vender, vender y vender. No existe otro objetivo más que el de vender, ¿ok? Entonces el gerente de ventas tiene que tener esa capacidad de tomar esta distancia, ¿ok? Con el vendedor y solamente felicitarlo cuando considera que es oportuno. Ahora bien, tampoco uno puede tomar tanta distancia, ¿ok? Que solamente se ocupe de, ¿ok? Dar cuenta de los errores que comete un vendedor. Hay que tener mucho cuidado. Todo tiene que estar compensado, ¿ok? Porque si un gerente de ventas critica demasiado a la fuerza de ventas, lo más probable es que este gerente de ventas tenga que retirarse del cargo, ¿ok? Un gerente de ventas que se está cubriendo las espaldas, cubriendo las espaldas. Lo vuelvo a repetir por tercera vez. Entonces, cuando se felicita demasiado al grupo de ventas, o a un vendedor, o a dos o tres vendedores en especial, hay que tener mucho cuidado con no crear un sujeto que más tarde se convierta en un elemento nocivo para la fuerza de ventas, ¿ok? Por eso hay que saber cuándo se hace un comentario positivo. El gerente de ventas debe ser agradecido por las gestiones que realiza el vendedor. Hay que tener algo muy claro. El gerente de ventas no puede realizar la totalidad de las ventas. El gerente de ventas está para apoyar la venta que genera el vendedor. Y si es posible, se ha llegado a un nudo. Es el gerente de ventas, el gerente comercial, el que debe desatar ese nudo, ¿ok? Y generar la venta. Pero el tema de cuándo congratular, cuándo felicitar, cuándo reconocer, ¿ok? El esfuerzo, la motivación, el logro de un vendedor, hay que calcularlo de tal manera que no se extienda al punto de que se vuelva exagerado. Y terminamos y terminemos convirtiendo al vendedor en un cocodrilo que mañana, ¿ok? No solamente se puede terminar comiendo a la fuerza de ventas, sino además comiéndose a todo el management, ¿ok? Ha sucedido muchas veces que vendedores que se han ido engordando, engordando y engordando de comentarios positivos, han terminado destruyendo una fuerza de ventas cuando no han recibido el aliento que suponían tenían que recibir. Porque claro, con el paso del tiempo, si te felicitan todos los días, y un buen día esas felicitaciones empiezan a desaparecer, este vendedor empieza a generar enemistades y a, de alguna manera, sindicar enemigos. Y cuando un vendedor sindica enemigos, lo más probable es que finalmente los termine atacando. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya regreso en otro video. Adiós. Chau, chau.